1, 2, 3, 0 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Mano, cállate, yo te santo y marco gol Porque en esta puta mierda tú eres un manco cabrón ¿Qué me estás contando, bro? Este es el buquita, pues tienes enfrente a jodidos Tanto tirador, entiendes lo que digo En esto me recreo, porque yo tengo el tesoro El oro, me da que lo veo Entiendes lo que digo, en esta mierda eres muy feo Y me da que yo te gano y me llevo pa' casa el trofeo Loco, venga va Que tu comaca ya se baja A ver tú debes ir por lejos Y pa' verte aquí seguro que te haces frota capa Eres el franco tirador Cabrón, vengo yo aquí, no soy el tegol ¿Tú no te crees, bambón? Hijo de puta, pero contigo yo Y me reconozco el peor ¿Tienes el peor? No la aclaras Entiendes lo que digo, en esta mierda sos mulapa Soy el franco tirador, te pongo un par de trampas Y como no empiezas a correr, no sacabas mis balas Es que si lo sigo, te lo digo y tú querrita Porque pillo el micro en esta mierda Y tú sigo chica, que me estás contando Me da que nunca chica, te lo digo cabrón Es revolución infinita Que me calles, eres un payaso Tanto franco tirador y de la Atlántica Porque me estás contando No te salgo No te veo aquí, no te salgo No te veo demasiado, no te pones Porque aquí, la dice corriendo Y con la dice, seguro que te ven y me descalzo Joder, madre mía, yo ya vi yo el ritmo Este pavo mira que es tonto No se entera que no lo miro Sabes en esta mierda, hermano, que dice que te voy descalzo Tío, ¿dónde está tu flow? ¿Me ayudas a encontrarlo? En serio, no lo sabes, te lo digo, no me vales Un momento porque mato a mis rivales ¿Qué me están contando, tío? Marco las instrumentales Venga que de esta no pasa Porque eres un normal ¡Tiempo! ¡Un vuelo a ver! ¡No hay que batirar por ahí! ¡Vamos, vamos! Mirarse pa' allá que no se le ve ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Se la llevo aquí! ¡Mira pa' un poquito, maquero! ¡Ok!